Yo toda la vida he tenido una determinada posición económica que no fue desde que llegué a la presidencia. Mi estudio jurídico era uno de los más grandes y realmente puedo dar cuenta de todos y cada uno de mis bienes y de hecho lo he hecho. Cristina, Cristina, Cristina corazón, ponelo a lazadito para la licitación. Cristina, Cristina, Cristina corazón, ponelo a lazadito para la licitación. Y hablando de los precios, es necesario comenzar a hablar claramente porque parece ser que comenzar de los precios los aumentara Moreno o los aumentara Cristina Fernández de Kirchner. Baila Moreno, baila, baila de corazón, control del precio, control del precio para recaudación. Baila Moreno, baila, baila de corazón, control del precio, control del precio para recaudación. La lluvia no es peronista ni radical, hermana, yo no. Yo lo único que yo voy es que este país está aquí en la ciudad, que yo 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 en la ciudad. Yo voy a ir a hablar con el gobernador ahora y con el intendente para ver cómo pueden ayudar. Las plazas están divinas, para dentro nos ponemos a daros. Para ver cómo sociales... No, no sé si estás hablando contigo acá. Unidos, unidos, también organizados, la guita que empezamos es pa' ayudar a los inundados. Unidos, unidos, también organizados, organizados, la guita que empezamos es pa' ayudar a los inundados. Porque no estamos hablando de viviendas, estamos hablando de uno de los complejos habitacionales más grandes y más dignos. Yo quiero tener amigo, soldado de pingüino. Yo quiero tener amigo, soldado de pingüino. Yo quiero tener amigo, soldado de pingüino. Que cuando a algunos les fallan los fierros mediáticos intentan, intentan construir fierros judiciales para poder tumbar o voltear gobierno. Casanelo, casanelo, soy del campo popular. A vos te puso Cristina, en la trinchera judicial. Casanelo, casanelo, soy del campo popular. A vos te puso Cristina, en la trinchera judicial. Casanelo, casanelo, soy del campo popular. A vos te puso Cristina, para defender los K. Casanelo, casanelo, soy del campo popular. A vos te puso Cristina, para defender los K. Me quiere mostrar como un hombre oscuro, dedicado a negocios turbios. Hay que lavar, hay que esplachar, el que no lavar de marijuán. Hay que lavar, hay que esplachar, el que no lavar de marijuán. No se ve adelante ninguna acción, ninguna acción, para favorecer a la empresa Chicone. Amado, amado, amado corazón, la guita de Chicone es para la revolución. Amado, amado, amado corazón, la guita de Chicone es para la revolución. Los argentinos estamos siendo manoseados por una banda de mafiosos y me gustaría que la justicia de Norteamérica nos mande al prófugo, el famoso Antonini, que venga a declarar ante la justicia argentina qué es lo que hizo en la Argentina. Che gorila, che gorila, la valija vamos a armar, si la tocan a Cristina, acá, acá hay que viajar. Y fundamentalmente quedó bien claro cuál es la dirección en la que nosotros debemos profundizar el proyecto que nos encomendaba la Presidenta de la Nación cuando se hizo cargo de sostener una línea de aérea bandera que parecía que la perdíamos todos los argentinos. Somos de la gloriosa juventud camporita, somos los herederos de Pinguino y Cristina. A pesar de la corpola, solano y la nata, todos los pineristas nos llenamos de plata. ¡Nos llenamos de plata! Chaco, Chávez, a mi hermano y a mi novia en la botana en la aerolínea. Y progresé, estoy viviendo del Estado gracias a Néstor y a Cristina. Voy a seguir, la doctrina que es negrita, este modelo a mí me ayuda. Voy a seguir, con amado, con ánimo, el cuello que me ataca la tumba. Carta abierta siempre, y en las redes a tuitear. La razón es un cuadro, solo es un pobra. Con el bandero ruble, y la valija de Antoni, vamos a comprarnos, el monopoio Cari.